Gobierno y FIFA miran hacia otro lado mientras agudizan las condiciones de esclavitud. Eso dice un informe de Amnistía Internacional publicado el 30 de marzo. La Copa del Mundo que se jugará en 2022 tiene muchos antecedentes de denuncias de trato inhumano a los inmigrantes empobrecidos que trabajan en acabar las obras del mundial. Todos los trabajadores inmigrantes preguntados denunciaron que viven en condiciones infrahumanas sin derechos básicos pues carecen de permisos para entrar o salir del país o para cambiar de empresa o empleador al tiempo que les han quitado los pasaportes y documentos de identidad y no se les paga lo acordado. En medio de las deudas injustamente contraídas viven en condiciones miserables en campamentos en el desierto y les pagan una miseria. La vida de los trabajadores de los inmigrantes contrasta con la de los futbolistas. El anhelo de los inmigrantes empobrecidos que trabajan en Qatar es tener un sueldo digno para volver con algo a sus países de origen. Los inmigrantes empobrecidos trabajan fundamentalmente en el sector de la construcción en Qatar en condiciones de esclavitud. Amnistía ha documentado por ejemplo numerosos abusos y denuncias de trabajadores de la empresa local PCSI. Esta contrata trabaja con multinacionales como Hyundai o la constructora española OHL que tiene la concesión de la construcción del centro médico y de la investigación de SIDRA Qatar. La fundación Qatar, antiguo patrocinador del FC Barcelona, financia el proyecto. Un dato escalofriante es que en Qatar sólo el 15% de la población es del país, el resto son extranjeros. La mayoría de estos inmigrantes empobrecidos. Algo parecido ocurre en el resto de los países del golfo, donde la construcción y el servicio doméstico acaparan la mayoría de la explotación laboral.